buenas tardes público bello aquí estamos con otro vídeo más esperando sea del agrado de cada uno de ustedes a esta hora mi gente maravillosa les quise compartir unas pequeñas capturas de varios vídeos que compartió wilder en su momento en el canal vídeos chapín en donde tuvo a bien trabajar la esposa de túa para las personas que desconocen rotundamente la historia de esta joven déjenme decirles que la historia de la muchacha es muy triste una historia muy conmovedora que a un centenar de personas les conmovió y por lo mismo muchas personas en su momento se unieron para hacer el hermoso proyecto de una hermosa casa una hermosa casa que fue beneficio para ella para su mamá y para sus hermanos pero que lamentablemente por x razón pues después de haber recibido muchas ayudas de parte de muchos suscriptores la jovencita tuvo un cambio radical en su actitud situación que decepcionó a muchas personas pero también algunas otras se compadecieron de la misma para ustedes que tal vez no sepan la historia completa de la esposa de túa ya les dejé varias capturas cabe recalcarles que hay muchos más vídeos solamente que no me recuerdo bien con qué título los registró wilder lo cierto es que estos vídeos tienen una antigüedad aproximadamente de dos años y pico de meses en cada vídeo ustedes se podrán dar cuenta cómo inició el noviazgo entre tú a la jovencita y cómo es que ellos tomaron la decisión de casarse también hay un par de vídeos en donde wilder da a conocer los motivos por el cual él en su momento dejó de apoyar a esta muchacha y a su familia su nombre de la joven es Ingrid pero es más reconocida como la nena desconozco quién le puso el apodo lo cierto es que así es reconocida al principio del vídeo ustedes pudieron apreciar una pequeña captura en donde aparece el nombre de su canal mi fin es solamente informarles sobre algunas cosas que tal vez ustedes desconozcan ya queda en cada uno de ustedes el ir y tomar nuevamente el hilo de cómo ha sido la historia de Tua y de su esposa en lo personal déjenme decirles que en su momento esta jovencita me conmovió mucho porque su historia es similar a la historia mía ella creció con la carencia de amor paternal pero que a pesar de todo su mamá estuvo ahí en las buenas y en las malas con ella y hasta hoy en día está ahí apoyándola en lo que ella necesite de antemano les pido mil disculpas si les he faltado el respeto con esta pequeña información Dios con cada uno de ustedes nos vemos en la próxima